Rancho Grupero Vamos a visitar unas ruinas de una hacienda, que por ahí tiene una leyenda de un padre que hacía de la suya, está bonita la leyenda, a ver si les gusta en este viaje. También vamos a visitar un cártel volcánico, cual tiene una laguna adentro, es la laguna de Jujuca. La población de Jujuca es aproximadamente de 6 mil habitantes. También vamos a visitar el pico de Orizaba, espero que nos acompañen, lleven su chamarra porque va a estar muy muy frío. Bueno, comenzamos este programa, acompáñenme. Felipe Cabello, Puerto Cinco, Colombia Centro, y en nuestro húmulo ubicado, en el barco de Juárez, 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 en el barco de Juárez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. RANCHO GRUPERO Amigos, hemos llegado al Jujucla Puebla, y bueno, ya llegamos a la casa de mi amigo Miguel, a ver si por ahí ya tenemos suerte. ¿Qué? Al Jujuca, siempre lo digo bien. ¿Qué tal Miguel? Ya llegó Rancho Grupero, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Ya están listos los chavos? ¿Listos, listos? ¡Vámonos chavos! ¿Qué les parece si me acompañan a conocer a Jujuca? Vamos a visitar al Jujuca. A Jujuca. A ver chavos, vamos a trabajar, ahora sí. ¿No, aquel no quiere trabajar o qué? Voy a hacer. Eso, vamos a echarle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar aquí nuestro recorrido. Rancho Grupero, síguenos en Facebook. ¿Qué tal amigos, cómo están? Nosotros somos Giovanni y Charly Pérez, vocalistas de la banda El Recodo, de Don Cruz, Liz Záraga. Y queremos invitarlos para que sigan viendo todos nuestros videos aquí en Rancho Grupero Internacional.